qué cosas te pasan javier me pasan cosas muy locas gloria camila ayer nos sorprendió la verdad que no me esperaba para nada fíjate tú que de contenido podría tener media sé si no hubiera metido la pata este contenido sí que es verdad que no lo hubieran dado aunque no tuvieran el veto pero porque no les interesaba pero si no hubieran metido la pata desde primera hora hubieran dejado el debate las versiones de todos los personajes antonio david respondiendo lo que opina el otro lo que opina raquel mosquera lo del pues tendrían un montón de contenido y ahora por ejemplo pues tenemos a gloria camila que esto a lo mejor lo hubiera hecho seguramente en un plato también diciendo lo que vas a escuchar a continuación seguramente la has escuchado vale pero te lo pongo sí y 8 de la mañana y ya jose me ha pegado la primera hostia por partes hombre lo hace porque saben sabe que no se va a emitir ni nada o sea sabe que se va a quedar ahí en instagram te quiero decir hombre claro a ver si ha hecho de cosas han hecho con los medios la revista y eso sí se han hecho con las revistas y digitalmente pero fíjate la de contenido que se pierden porque lo está haciendo pero que lo está haciendo aposta igual que kiko rivera el otro bueno pobrecismo no tengo que decir que aprovechan ahora que saben que no tal para hacer algo desde la me parece estupendo de verdad bueno dale 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 fíjate la maldad de la persona que pone el comentario que esto es digno también de estudio o sea vamos a ver no lo leo a mí pues dice ella es el típico juego de instagram que tú le dices a tus seguidores hacerme preguntas yo respondo no y ahora te van poniendo preguntas tus seguidores en las historias de instagram tú le vas respondiendo o sea vamos a ver si yo sigo a gloria camila y estoy pendiente de las noticias y no me había enterado de esto hasta que no lo vi en twitter la gente escandalizada o sea la gente que apoya rocio carrasco en vez de estar pendiente del concierto de anabel dueña que por ejemplo está vendiendo muy poquitas entradas de las aceitunas de kiko nande en vez de estar pendiente de apoyar a la gente que a ellos le gusta siguen a los que no les gustan pero a nivel de que se enteran de las historias y de todas las cosas que hacen obsesivamente y ya no solamente es que lo sigan para odiarles sino que encima participan vamos a ver si tú crees que ortega acá no le pegaba rocio jurado y que rocio jurado tenía una carta que ponía son las 8 de la mañana llama pues tú opinas donde te has que opinar pero cuando tú estás yendo ya las historias de instagram de esta chica a filtrarle una pregunta para que la vea sí o sí tú tienes la intención de hacer daño totalmente javi sabes bueno creo que lo contó aquí 100 veces la gente dirá marina hija eres más pesada que un cerdo en brazos y no me extraña sabes que yo te conté quién me contó eso antes de que se emitiera no que fue jorge javier el episodio de lo de la primera lo contó aquí no pero recuérdamelo porfa que son muchas cosas que cuando yo hablé con él él me contó antes de que se emitiera y antes de que rocio carrasco lo contara me contó eso lo de la primera su la supuesta primera hostia me contó como si él lo supiera y hoy jorge javier hizo su comentario en sálvame que estaba yo trabajando y lo escucha de fondo que decía no sé a quién le decía pero tú creo que a ver en este mal decía pero tú has visto eso que tanto afirmas de ana pero tú has visto el papel y tal y ahora que has mencionado esto me acuerdo de esto digo jorge cuando tanta gente me comentaba a mí eso ese supuesto manuscrito en el que ponía eso supuestamente escrito por rocío jurado de esa supuesta primera hostia porque javier lo habría visto no no gente no sé si era el caso de jorge pero me suena a lo mejor me equivoco pero me suena que había colaboradores que miraban el móvil como si lo tuvieran en el móvil pero yo creo que ese papel no existe no ha existido jamás pero yo también pues yo también puedo escribirlo aquí puedo poner javi oliveira me ha tirado los trastos un beso oye tampoco será muy falso no sería muy falso aunque he de decir que los directos a veces los comentarios de la gente a posteriori y dicen cómo se nota que maría marina tiran los trastos a javi que hay jiji jaja digo la gente de verdad está muy ciega pero el tipo de trastos a ver en un microondas no más bien nuestros estos en plan como más amorosos y tal digo la gente no amoroso amorosos cariño pero tampoco te culparía sería lógico y no sería lógico y normal porque qué persona en el mundo no iba a hacer semejante cosa tan pero sabe por la gente lo que no quede coño claro 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 otra cosa que lo haré y yo otra cosa que lo haré y yo no sigamos en instagram pero vamos con el resto todo ok todo perfecto vale no pero que la gente de verdad está fatal bueno pero seguimos no primero si es una pregunta no sé dónde es la pregunta o qué respuesta esperas segundo voy a decir o voy a aclarar creo que por primera vez que yo a día de hoy 18 de abril del 2023 no he leído nunca en ningún sitio papel dado a ningún juez no ha leído nunca esa frase entonces si tú la has leído o la has escuchado porque alguien lo ha dicho pero no tienes ni puñetera idea de dónde la sacan porque encima es mentira pues igual tienes un problema tú entonces mi pregunta es te lo piensas mirar me encanta al final pero me puedes dar la pregunta exacta porque no veo exacta la pregunta la pregunta exacta es ocho de la mañana y jose me ha pegado la primera hostia es increíble pero ojo ojo al dato que dice ella nunca a ningún juez o sea como dando a entender si tanto no si tan claro tanto siempre ha tenido ese papel porque no lo has puesto conocimiento de la justicia no totalmente o sea además ha dicho es mentira si es que y me parece muy bien que lo haga ahora porque sabe que la trascendencia que va a tener es como el tasca de gloria camila su hermana el y que ni se va a ver en salva en un aquelarre ni nada me parece muy bien de hecho ortega ortega cano que estuvo ayer también en un evento e iba a ir pero no fui se le ve muchísimo más tranquilo sabiendo que lo que diga o haga incluso más suelto a la hora de hablar porque sabe que están las agencias que estamos los medios que pero que no va a salir en la cadena en la que le van a exprimir y le van a juzgar a la mínima expresión a la mínima le veo mucho más tranquilo yo creo que le ha dado a vida años de vida a él sí totalmente vamos es el mayor beneficiado pero yo yo si fuera si fuera ellos en el primer minuto ya lo hubiera desmentido porque porque no es que creo que las cosas están ya más calmadas más tal ahí estaba había el embrollo ese no judicial que sí sí que si no que si la duda no lo sé no lo sé total yo mira no había caído a mí no había vio ayer porque vamos a ver entiendo que muchas veces bueno muchas veces no siempre cuando es un tema penal sobre todo penal vale ya se recomienda que no se hable del procedimiento que no se hable de qué situación tiene y cuanto menos datos de mejor porque a los jueces no les gusta que se desengranen los temas judiciales en la tele y en los medios pero vamos a ver si te están diciendo que hay una carta de refugurado que afirma que tú la pega una hostia no veo que afecte para nada para mal al procedimiento que tú digas simplemente no hay ningún papel que ponga eso eso es mentira si ahí estoy de acuerdo sí 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 estoy de acuerdo no a ver que me imagino que el consejo será del abogado en plan de si no porque entonces ya entras en el juego ya entras a responder pero vamos a ver que no estás entrando en ningún juego tampoco o sea te están llamando maltratador y agresor es que fue fuerte eso eh hombre hombre a ver que yo creo que bueno hay gente que lleva 30 y 40 años la profesión pero los 6 o 7 que llevo yo es lo más fuerte que he visto en televisión aquello todo aquello será como sea y además llegó un punto como que ya lo llegamos a normalizar o sea dentro de la mentira porque si es verdad mira es que si fuera verdad si si no fuera si la información sí pero si fuera verdad también es demanda o sea también es lo que hay no 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 y condenable totalmente ortega cano pero que a nivel ético exponer también eso uff lo está poniendo la hija si fuera verdad pero marina tú crees no sé tú que trabajas en los medios desde hace muchos años muchos no que me estás llamando vieja y ya tengo tres canas en las cejas me lo han dicho y no me llames vieja bueno tienes tú tienes tu carrera y tu experiencia si la si una información tan potente como esa rocío jurado escribía cartas con su diario y hay unas cartas en la que dice son las ocho de las mañanas ya me ha pegado la primera si esa información tan potente y tan fuerte no sale de la fábrica de la tele y sale que te digo yo en la vanguardia en informalia en otro medio eso tiene más repercusión verdad como que tiene más repercusión no no me refiero a repercusión de cantidad sino como que se tienen vamos a ver es que estaríamos hablando de que de repente sale a la luz que ortega cano le pegaba rocío jurado y confirmado por rocío jurado o sea si eso la gente lo tomara en serio el resto de medio ortega caro pum 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 y salían eco pero de una manera más seria y como más 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 credibilidad igual la palabra que querías decir era esa pero más repercusión que en ese momento en prime time en la fábrica de la tele en este tipo de programas con toda la expectación que había con el movimiento que se generó en españa con este tema más repercusión o sea el mayor altavoz es la televisión y en ese momento era mediaset y en ese momento era ese programa y ese tema o sea sale son informalia y yo creo que lo que yo haría llamar al director que tengo relación con él y decir oye de dónde sacado lo primero que no me lanzaría a la piscina con algo así sin hablar con primero con el director aunque le conozca y me fíe y tal es un tema tan delicado que bueno si llegas si llegas a decir hay cartas o rocío jurado porque como tú como medio no puedes afirmar yo como medio quién soy yo la razón para para marinas nal decir existen cartas marinas nal como periodista existen en una carta en la que rocío jurado cuenta que ortega canon le pegó una hostia con perdón me meten una demanda ortega canon que me quedo calva vamos no yo podría contar que rocío carrasco dice tener en su poder unas cartas o una carta en la que supuestamente rocío jurado cuenta episodios que dejarían en muy mal lugar pero pero yo creo que se dijo en la fábrica de la tele más claro el agua porque en el caso de una demanda con cuentan con ese preso o sea me entiendo lo que te quiero decir no salió vamos no me arriesgaría a decir algo así en mi vida vamos claro que no es una información que aunque los colaboradores la están claro ellos lo que hacen es sembrar la sembrar la sombra de la duda la duda totalmente ahí para que los que sean de cierta ideología o que apoyen a un bando al otro lo conviertan en una realidad no sé como que sea la típica mentira pero claro que se dé por hecho ya sí que es así sí 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 total bueno de un bando u otro el 90% ya sabemos de qué bando era por desgracia si fuera una información imagínate como lo de la operación de luz no la saca al mundo la saca la razón la saca tal pero claro todo contrastado oye no claro acá no escribía esto lo tiene no pero pero rocío jurado tiene esto escrito un a eso se le da un bombo por parte de todos lados impresionante incluso mundial pero claro como ha salido de la fábrica de la tele de aquella manera es como que no lo tienen en ser en cuenta no 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 yo ya pienso que es forma parte de una venganza yo como medio y como persona digo hombre está claro el modus operandi el aquelarre es otra cosa más o sea no es como no es como que te pilla de sorpresa y dices guau sino que sigue en la línea del último año de los últimos dos años y a ver a quién más machacamos primero fue antonio david ahora es ortega y ahora en esta segunda parte se intenta dejar a ortega más o menos un poco como el segundo antonio david pero no tanto pero sí pero un poco más sutil pero sea es un canteo que es que digo en fin un minuto más un minuto más